Bueno, buenos días a todos. Nos tocaba hablar del papel de los ERP en la industria 4.0. La industria 4.0 es un concepto que está hoy día muy de moda. Todo el mundo habla de ello, ninguno sabemos muy bien qué es. Vamos a intentar explicar hoy un poco los conceptos de lo que es la industria 4.0, todo lo que están publicitando, lo que se está haciendo y les está hablando por ahí. Y vamos a intentar ver cómo podemos aplicar Odu a la industria 4.0. Entonces, ¿qué es la industria 4.0? Bueno, pues es la cuarta revolución industrial, la industria inteligente. Hoy día tenemos hasta el internet de las cosas, tenemos frigoríficos, coches conectados con internet, tenemos procesos de fabricación completamente personalizados y completamente que se definen en el mismo momento en que puede entrar un pedido y tenemos industrias pioneras en hacer las cosas a la satisfacción del cliente o tal y como pide el cliente y cuanto menos estandarizadas, pues más servicio y mejor servicio le das. Las industrias pioneras en esta forma de trabajo son automoción, electrónica y alimentación y bebidas. Entonces, las empresas que han sido fabricantes durante mucho tiempo, hoy día se plantean una serie de retos que hasta hace poco no tenían en cuenta. Ellos fabricaban, se fabricaban en una línea de una manera determinada y estaba un poco, pues bueno, siempre lo hemos hecho así, ¿por qué no seguir haciéndolo? Hoy día entran conceptos como el Big Data, el análisis de datos que no son exactamente de tu empresa, sino de acciones o de comportamientos que tienen tus usuarios, tus clientes, con respecto a tu empresa y tus datos, igual importa más el momento o el día en que alguien visita tu web o tiene interés por tu producto que realmente lo que ha visto o lo que ha entrado a ver. Está todo conectado con todo, encima tiene que estar hecho de forma automática, ya no vale picar todo, sino que tiene que estar todo automatizado. Los procesos o la interoperabilidad o la operación entre los procesos tiene que ser ágil, inmediata y prácticamente también automática y en tiempo real. Y es súper importante la gestión del conocimiento tanto dentro de la empresa como sobre lo que hay fuera de tu empresa. ¿Cuál es el objetivo de la industria 4.0? ¿Qué pretende? Bueno, pues personalizar sobre todo la fabricación. Antes definíamos una forma de hacer un producto, se hacía una lista de materiales y durante años se utilizaba esa misma lista de materiales y en el proceso de fabricación nadie hacía nada. No se cambiaba ni un tornillo. Todo el mundo iba con esa lista de materiales, ala, fabricó continuamente, contra stock y se acabó. Y la mayoría de los ERPs del mercado están definidos así. No hay ERPs que te permitan cambiarlo todo en el momento de fabricar. Te tienes que basar en lo que alguien definió. Luego vamos a ver que esto con Odoo ha cambiado. En un momento dado, hoy día, de repente te entra un pedido que te rompe completamente la forma de hacer las cosas o tu cadena de producción y tienes que estar al momento adaptándote y dando respuesta a tu cliente en un tiempo cortísimo. Si tu ERP no te permite hacer esto, estás muerto. Tu empresa se va a pique. Y muchísimos ERPs antiguos no te permiten hacer esto. Aparte, no solo vale el fabricar, el control del material, el control del operador, sino tienes que capturar lecturas de lo que la fábrica te da. Cada vez hay más sensores, más automatismos, más cosas que tienes que integrar dentro de tus procesos de fabricación. Y el objetivo también es optimizar la producción mediante datos recogidos de la propia producción. Esto saca nuevos modelos de negocio, evidentemente, y te hace ser más competitivo con respecto a otros que no se están adaptando a la industria 4.0. ¿Qué cosas tenemos hoy que no teníamos antes de ayer? Tenemos robots, tenemos la nube, el big data, el internet de las cosas, tenemos simulaciones 3D, tenemos la fabricación por adición, es decir, un concepto completamente nuevo, o sea, imprimir piezas con impresoras 3D, tanto sean de cualquier material, plástico, metal, últimamente hasta comida se hace con impresoras 3D. Tenemos que integrarnos de forma horizontal y vertical, con todo lo que es nuestro sector y dentro de nuestra organización. Tenemos la realidad aumentada, la realidad virtual, la ciberseguridad. Antes, ¿qué importa la ciberseguridad en una fábrica? Hoy día es vital. Bueno, ¿qué se puede conseguir con Odoo? Con Odoo Fabricación. ¿Qué permite Odoo? Podemos conseguir todo el seguimiento a tiempo real, la trazabilidad, podemos monitorizar máquinas, meter alarmas, podemos conectar cualquier tipo de dispositivo, puesto que Odoo es una tecnología abierta, si del otro lado me permite conectar, lo voy a poder conectar. Tenemos nuevos modelos de producción, la impresión en 3D, la robótica, podemos capturar los datos de los robots. Tenemos nuevos modelos de negocio, podemos fabricar, como hemos dicho antes, productos completamente personalizados y tomando decisiones en el último momento en la orden de fabricación. y podemos mejorar las decisiones empresariales según el análisis de ese Big Data. Bueno, Odoo conecta con todo. Podemos usar web services, o sea, tiene web service, podemos conectar mediante API, ODBC, XMRPC, lo que ha comentado Sebastián. Odoo prácticamente es como una plastilina, se adapta a todo aquello que necesitemos en un momento dado. O sea, no es ni encajado, ni estricto, o sea, podemos hacer prácticamente lo que queramos. Entonces, puedes cambiarlo prácticamente todo y puedes, pues, lo que hemos comentado antes, prácticamente todo se puede hacer con Odoo en la industria 4.0. Evidentemente, a cada empresa habrá que adaptarles sus procesos, ¿no? Pero puedes monitorizar máquinas, alarmas, puedes usar Raspberry Pi para captura de datos en diferentes dispositivos, un POS, lo que sea. Puedes usar tablets, dispositivos móviles. Ahora, hace poco he escuchado, ¿no?, de un cliente que iba a capturar una serie de datos en planta, decía, no, han decidido ir por la captura por dispositivo, por tablets, ¿no? O sea, no quieren lectores de código de barras, sino que le van a ir por tablets. Bueno, pues, es una decisión. Dispositivos RFID, huellas dactilares, lectores de código de barras o todo tipo de dispositivos hardware se pueden conectar. Entonces, más o menos, he ido muy rápido. Tampoco es que la industria 4.0 tenga mucho más que explicar. Eso es simplemente un concepto y lo que queríamos decir, pues, era que con Odoo podemos entrar de lleno en esto que ahora mismo se está hablando tanto, ¿no? Y como la charla era de dos, no solo yo, pues, paso el testigo aquí a Santi, ¿vale? Si quiere completar un poco lo que he dicho yo. Solo voy a... Espera, tengo dos, ¿no? Este funciona también. Joder, las dos manos. Poner el punto de... Para que no se vea que estoy aquí solo al horno y nada más. El punto de... Porque me decía, sí, pero igual... Bueno, es que la vía... Bueno, da igual. Vale. Espera, que va a copiar. Apaga. Déjalo. Y después, si quieres... No entiendo, vale. Porque si no van a estar los dos ahí. Vale. Solo voy a hacer una cosa. Solo voy a hacer una pequeña predicción de estas así que me gusta. Ahora voy a hablar en serio. Y voy a decir eso de todo va a cambiar. Todo esto de la industria 4.0 y gran parte de toda esta tecnología sí que está y se está aplicando. Al final, todo esto no lleva más que poner mucho más todavía al cliente en el centro. Porque el cliente tiene muchas capacidades de influir sobre todo lo que tiene. Todo esto de Internet de las cosas, Big Data, Cloud y demás. Son todas las tecnologías que están ahí. Bastante utilizables que falta un poco encajar todas las piezas para tener esto realmente al alcance de todo el mundo. Pero hay mucho más allá. Y algunas veces lo he comentado. Hay cosas, tecnologías que están ahí que sí que están emergentes y que sí que lo van a cambiar todo realmente. Y que van a cambiar cómo trabajamos todos y cómo trabaja todo el mundo con un ERP. Cosas como blockchain. Y blockchain todo el mundo la asocia a Bitcoin. Y ahora con lo del ransomware y toda la historia, pues nada, Bitcoin es tal. Pero pensad en blockchain como algo mucho más general. Por ejemplo, ahora con el tema del S&I. En lugar de andar con cosas de estas, sería mucho más lógico que esa transacción la manejase un blockchain. Tú tendrías una factura, quedaría validada por las dos partes automáticamente. Y la agencia tributaria tendría acceso a un registro único de esa factura. Esto está ahí. Faltan muchos pasos para llegar ahí, pero la tecnología te lo permite hacer. Una venta que tú haces, una venta cualquiera que te hacen a través de una tienda web, se puede hacer exactamente lo mismo. Es una transacción única y que no puede cambiarse. Esto está a la vuelta de la esquina. Esto es una parte. Otra parte fundamental, a lo mejor, de tecnología que está a la vuelta de la esquina y que no se utiliza, es todo el tema de inteligencia artificial y del cambio, de cómo se van a comportar los ERPs. O sea, realmente en un plazo no muy grande, programar gran parte de esto no tendrá mucho sentido, sino que programas un algoritmo base que aprenda. Y esto también está a la vuelta de la esquina. Esto empresas como Amazon, empresas más o menos grandes, lo tienen experimentalmente en muchas partes, incluso Google. Y esto, voy a decir, está a la vuelta de la esquina, de forma que tu responsable de logística, el que está ahora trabajando con tu ERP, será el que le diga cómo tiene que trabajar. Ese ERP aprenderá cómo tiene que ser su trabajo básico y el ERP podrá hacer básicamente todo el trabajo. Y posiblemente la mayor parte de la interacción que tenga con ese ERP sea por voz. No tendrás ni que estar en el trabajo, sino que te podrá informar de que tiene un problema, que no sabe cómo hacer algo y tú contestarle y el ERP hacerlo. Con movilidad, con trabajo, sin casi un interfaz de usuario, todo esto está a la vuelta de la esquina. ¿Cuándo dentro de un año 5 o 10? No se sabe. Pero hay una cosa que sí que yo creo que es importante. Y es que a todo esto, a nivel empresarial, le falta un iPhone. Toda la tecnología cuando salió el iPhone estaba ahí, pero nadie la utilizaba correctamente cuando la había aplicado. Hace 10 años hicieron un iPhone y toda vuestra vida ha cambiado. Todos tenéis un dispositivo en la mano y todos tenéis todo en la mano. Eso ya estaba, ya existía. En esto pasa algo parecido. Hay un montón de tecnología que está ahí y todo esto va a cambiar y va a cambiar para todos. Y el que no esté, no sabe en la foto. Nada más, ¿alguna pregunta por ahí? Ya veo que ha sido una charla súper interesante. No damos abasto el tiempo. Bueno, en serio, si alguien quiere saber un poco más sobre la industria 4.0 y alguien está pensando en implantar en algún cliente o alguna cosa, está este tipo de nuevas tecnologías enganchadas con Odoo, que sepáis que hay subvenciones. Está el Basque Industry 4.0, que lo seguimos. El SPRI está dando ayudas, tanto para cursos como para implantaciones. Y bueno, pues que si necesitáis alguna cosa o queréis, pues hay muchísima información. Si no, pues nos preguntáis y os ayudaremos en lo que podamos, ¿vale? Nada, ni una pregunta. Bueno, yo creo que aquí quería introducir un tema y es que para mí uno de los aspectos claves es el tema del open source. Y aquí somos una comunidad ampliamente open source. Y es que si os dais cuenta, en la industria 4.0 uno de los puntos claves es que la tecnología es muy compleja, avanza muy rápido, pero a través de muy pocos actores. Y entonces se está produciendo una concentración de poder en muy pocas empresas, con lo cual ya estáis viendo lo que está pasando en el mundo, que al final se produce una destrucción de puestos de trabajo, una concentración en unas pocas empresas que tienen el 1% de la población o al menos del 1% que tienen el 90% de los recursos. En lo cual, para mí, muy ligado a la industria 4.0 y a estas tecnologías, es la democratización de las tecnologías para que todo el mundo tenga, como herramientas, sus sean las herramientas de la sociedad, no para la sociedad, o sea, de la sociedad para la sociedad para usarlo. Por lo cual, todos tendríamos que ser capaces de usar la inteligencia artificial, el IoT, lo que... Es un tema similar y muy en debate con el tema de blockchain. También sabes de quién va a regular si se regula un blockchain, tipo TASI se regula. ¿Quién regula eso? ¿Quién maneja eso? ¿Quién controla una base de datos global donde se está registrando todo eso? ¿Cómo se hace el control de eso? Por ejemplo, hay un montón de experimentos bancarios y de proyectos bancarios con temas de blockchain y va un poco por ahí, porque todo el mundo quiere controlarlo y regularlo y hacerse con el cogollito de la tecnología y dominarla. Y eso ahora mismo no lo hay y sí que es una de las limitaciones que se tiene de cómo puede hacerlo, aparte de que sea con una tecnología open. A ver, un pequeñito inciso, un ejemplito muy sencillo o tonto es un cliente nuestro hace impresoras 3D que se construyen a sí mismas con tecnología de hardware abierto. Es decir, todo lo que ellos hacen está publicado en internet y menos las piecitas. Su máxima es poder construir una impresora 3D con cosas compradas en una ferretería y fabricadas por las propias impresoras 3D. Entonces, el concepto es un poco relacionado con lo que decías. Sí, bueno, más que nada respecto a lo que ha dicho Santi sobre la blockchain y demás. Justamente ayer en el Blockchain Summit se dio que se está empezando una blockchain liderada por empresas españolas, por muy grandes, para al final tener el control de eso, de lo que es la blockchain y poder saber un poco de todo. Ahí va a haber mucha pelea para ver qué se hace y qué no se hace. Nada, nada, solo eso. Gracias. Gracias. Gracias.